Hola amigos, bienvenidos a mi canal Sabores de mi Cocina, yo soy Evelyn y en esta ocasión les voy a preparar unas ricas pechugas a la Gordon Blue, fáciles, simples, rápidas y deliciosas. Vamos a iniciar esta receta y lo primero que vamos a necesitar son los siguientes ingredientes. Bueno amigos aquí estamos nuevamente como les decía, lo primero que vamos a necesitar para esta receta por supuesto son pechugas que ya las tengo aquí previamente fileteadas como si fuera para steak, como para steak, así anchas, abiertas y finas, así en slices. Aquí tengo aproximadamente 6 pechugas abiertas. Vamos a necesitar un huevo, vamos a necesitar panko, es esta harina para empanizar. Vamos a necesitar harina de trigo y maicena mezclada como las tenemos aquí aproximadamente una taza. Vamos a necesitar queso amarillo, vamos a necesitar queso mozzarella o el de su preferencia puede utilizar, pero por favor que sea un queso que se derrita adentro en el relleno de la pechuga. Vamos a necesitar jamón, yo voy a utilizar este jamón cocido, usted puede utilizar también el que usted prefiera. Yo lo tengo en slices, si usted lo puede comprar entero y ponerlo en cubitos, perfecto, también va a funcionar muy bien. Y para adobar la pechuga voy a utilizar pimienta, voy a utilizar limón y pimienta juntos, voy a utilizar ajo en polvo y voy a utilizar orégano en polvo y por supuesto voy a utilizar salmón y limón. Bueno amigos, entonces para iniciar esta receta lo primero que vamos a hacer es lavar muy bien nuestras pechugas como las tengo ya previamente aquí lavadas y vamos a iniciar a sazonarlas. Lo primero que le voy a agregar es ajo de polvo, le voy a agregar limón, pepper, o sea limón y pimienta, le agrego un poquito de esto para neutralizar un poco el sabor del pollo, le voy a agregar otro poquito de pimienta adicional, no mucho porque ya la limón pepper tiene pimienta, le voy a agregar un poquito de orégano en polvo, y le voy a agregar un poquito de sal. Entonces luego de haberle agregado todo esto, la vamos a mezclar muy bien de esta manera, para que todas las pechugas tengan adorno y sepan deliciosas. Bueno amigos, una vez que ya tenemos lista nuestra bandeja para el relleno, aquí tenemos queso mozzarella, aquí tenemos queso cheddar y aquí tenemos jamón, jamón cocido. Entonces vamos a iniciar la preparación de nuestras pechugas que aquí las tenemos en reposo. Entonces lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro huevo, agregarlo a un bol de esta manera, batirlo muy bien, batir nuestro huevo, y agregar un poquito de sazonador que es aloe y perejil, para darle un toquecito de color a la pechuguita, y de sabor también, por el perejil que es muy piccolo. Entonces lo batimos bien, un poquito la mezcla. Ahí está. Y vamos a agregar una pizquita más de sal al huevo. Una pizquita más. Recuerda que ya le pusimos a la pechuga la sal. Entonces aquí está nuestra mezcla lista para iniciar. Entonces lo primero que vamos a hacer es a tomar nuestras pechugas y empezar a envolverlas o a enrollarlas con las piezas de jamón y las piezas de queso. Bueno amigos, entonces aquí estamos. Y lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra primera pieza de pechuga, así como la tenemos aquí. Como estas son más largas que ancha, las vamos a enrollar a lo ancho. Así. Entonces vamos a tomar una pieza de jamón, así como la vemos aquí. Una piecita de jamón. Vamos a ponerse dentro. Esta es la pechuga. Una piecita de queso y otra pieza de queso mozzarella. De esta manera. Entonces ahora va a iniciar el proceso de enrollado de nuestra pechuga de esta manera. Miren como la pechuguita va a quedar bien bonita. Si usted tiene miedo de que la pechuga se abra, ¿Verdad? Entonces aquí yo tengo para eso unos palillitos que he conseguido y simplemente lo que vamos a hacer es agregárselo a nuestra pechuga para sostenerla y que no se nos abra. Y voilà. Ahí está. Entonces vamos a seguir con las demás piezas en la misma manera que iniciamos con esta pieza. Entonces, como les dije anteriormente, una pieza de jamón, una pieza de queso y otra pieza de queso. Entonces, agregamos y agregamos nuevamente. la sellamos y la presionamos ahí con nuestro palito. Un palito. No sé cómo le dirán principales. Ahí está nuestra segunda pechuguita. Bueno, aquí estamos nuevamente ya con nuestras pechugas en bolsitas. Miren qué chulada. Es la manera en que deben quedar sus rollos de Gordon Blue. Para entonces iniciar el siguiente paso, ahora vamos a pasar primeramente nuestras Gordon Blue por harina. Recuerda que esta harina la hemos mezclado con maicena para que nos queden nuestras Gordon Blue más crujientes. Así. Las mezclamos bien. Las dos harinas. Harina de trigo y maicena o fécula de maíz, como usted la conozca. Y vamos a pasarla por esta mezcla. Así. Bien empanizadita. Así. Bien. Una vez que ya usted la tenga así, entonces la va a pasar por el huevo. De esta manera. Entonces, que no se le quede en ningún lado sin adherir huevo. Miren qué bonita. Y lo siguiente que va a hacer es pasarla por la harina del pan. A empanizado final. Bien. Entonces una vez que ya ha completado estos tres pasos, usted la va a reservar y va a continuar paso a paso con todas sus pechugas hasta tenerlas todas listas. Y previamente vamos a poner un sartén con suficiente aceite vegetal o de su preferencia para pasar nuestras pechugas y freírlas. Entonces, aquí está la segunda pechuga lista y va ahora al pan. Así es como debe ir cada una de sus pechugas. Entonces, continuamos. Bueno amigos, entonces ya tenemos aquí nuestras pechugas listas. ¿Ven? Bien envoltitas, empanizaditas y listas para freírlas. Y ahora las vamos a llevar a nuestro sartén previamente caliente con abundante aceite. Entonces amigos, como les comenté, ya tenemos nuestro sartén previamente caliente. Y vamos a iniciar agregando nuestras pechugas a nuestro sartén. Ya le hemos bajado el fuego para que se cozan bien, bien por dentro. Entonces, las vamos a ir agregando una por una cuidadosamente hasta completar y agregarlas todas. Vamos a agregar estas tres primero. Vamos a esperar unos cinco o seis minutos y luego agregamos las tres siguientes. Hasta ver que nuestras pechugas estén bien doradas y bien bonitas de ambos lados. Bueno amigos, entonces después de un minuto, dos minutos, usted va viendo que se va dorando y usted la va a voltear de esta manera. Y las va a dejar que se cuezan del otro lado. ¿Ven qué bonitos? Solo estoy esperando un momentito más para que se cuezan bien, bien. Hasta que usted vea así, el quesito se empieza a derretir y sale. Eso es un aviso de que ya está casi lista. Entonces vamos a empezar a sacar nuestra primera pechugita. Ahí está. Vamos a sacar poco a poco nuestra pechuga. Vamos saliendo. Bueno, la quitamos nuevamente. Ya nuestro salte encalentó bastante. Ahora vamos a agregar nuestras tres siguientes pechugas al salte nuevamente. Una vez que esté bien, bien caliente. Ahí está. Y volvemos a hacer el mismo procedimiento y las dejamos por aproximadamente unos par de minutos. Entonces amigos, ya que están nuestras pechugas ricas, las movemos en las esquinas que ya casi, casi están listas para sacarlas de la salte. Y ya nuestras pechugas están listas. Y las vamos a ir colocando una por una. Ahora vamos a voltear esta otro poquito. Esta está lista. Aquí las vamos a ir colocando. Bueno amigos, entonces ya tenemos listas aquí nuestras deliciosas Gordon Blue. Miren que sabrosas se ven. Entonces ahora lo que vamos a hacer es probarlas. Vamos a cambiar este platito. Y la vamos a partir para que usted vea como luce por dentro nuestra Gordon Blue. Yo las dejé enfriar un poco porque estaban muy calientitas. Miren que lindas lucas. Usted la quiere, la puede comer inmediatamente, las apague. Ya eso está a opción suya, pero yo las dejé un poquito mientras hacía un acompañamiento. Y recuerde siempre que les dije anteriormente sacarle este palillito. Miren que fácil se salen antes de comerla. Miren que lindas. Así luce nuestra Gordon Blue deliciosa. Y esto lo voy a acompañar con una rica ensalada capresa que tengo por aquí. Ya luego se las diré en otra nueva receta. Y mis amigos aquí está nuestra rica Gordon Blue que espero que a todos ustedes les encante. Y les sea de buen provecho. No me queda más que enseñarles que divinas. Miren que sabrosas. Ahora las voy a probar. Bien deliciosas. ¡Mmm! 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 Señores, suaves, jugosas, bien sabrosas para acompañarla con lo que ustedes desean! Bueno, señores, si les gustó esta receta, no olviden darle like, suscribirse a mi canal, compartirla con todos sus amigos y disfrutar conmigo de cada una de estas deliciosas recetas que yo les hago con muchísimo cariño y con muchísimo amor para que la disfruten con su familia. Buen provecho, muy buena suerte y chau chau, Dios los bendiga. ¡Bye!